En el ensayo Pablo Simón, previo al encuentro ante el Español, pedid la palabra y os pasarán el micrófono para efectuar vuestras preguntas. Por aquí, Luis. Entrenador, ¿qué tal? Buenos días. Quería compartir una reflexión. En los momentos malos de cualquier equipo, de cualquier sitio, el entrenador es el que al final tiene que arropar, animar a los jugadores. Me imagino que lo estará haciendo, reforzando estos días. Pero, ¿quién en los momentos malos le arropa a usted o le anima o lo levanta? Bueno, yo creo que esto es como una familia. En la familia solemos tener durante un año entero diferencias con algún primo, pelea con tu mujer, cambio de opinión con tus hermanos. Pero si hay un problema, después hay una reunión y se juntan todos. Y obviamente, hablando y sintiéndonos cerca, identifica por qué se llama una familia. Y nosotros somos una familia. Entonces, como somos una familia, es el momento de estar todos juntos. José Rodríguez. Hola, Diego. ¿Qué tal? Muy buenas. En las últimas horas se viene hablando también, hablando del Mundial, de la cercanía del Mundial. Se habla de la posibilidad de que el profe se marche también con Uruguay a la preparación del campeonato, la disputa del campeonato. Podría ser un mes, un mes y algo. Yo te quiero preguntar tu opinión. Si tú has tenido en esas conversaciones algo que ver, si ha sido un tema entre él y el club. ¿Cómo está todo y cómo lo ves tú como parte de tu organigrama? Nunca opiné en público el tema del profe. Y seguramente él, cuando llegue su debido momento, y el club también, informarán y comentarán todo lo que sucedió, lo que pasa y la realidad que va a vivir. José Vicente, a la derecha. Buenos días, Mister. José Vicente, de Radio Nacional. Siguiendo sobre el Mundial, quedan apenas dos semanas para que comience. ¿Usted percibe que la presencia del Mundial en mitad de la temporada está alterando el rendimiento normal de la plantilla? ¿La nuestra? ¿La nuestra o todas? No. A ver, yo creo que yo, futbolista, no tengo ninguna duda que si estaría a pocos días de jugar el Mundial. Tendría una grandísima ilusión porque lo mejor que le puede pasar a un futbolista es jugar un Mundial. Ni que hablar, representar a tu país. Pero está claro de que en el momento que me estaría vistiendo para jugar con mi equipo, no recordaría en cada acción del partido que tengo un Mundial por delante. Porque uno cuando juega, juega para ganar donde sea, con los amigos en la calle, al metegol, al ping-pong. Cuando uno compite, se olvida. Compite si es competitivo. Y obviamente nosotros tenemos mucha gente acá competitiva que seguramente quiere representar esto que yo estoy hablando con hechos y no con palabras, claro. José Ignacio Fernández, a la izquierda. Sí, hola Diego, ¿qué tal? José Ignacio Fernández de ABC. El otro día dijiste aquí en rueda de prensa que no te importaba lo que pensaban de ti. Y no me cabe duda que no te importará mucho lo que piense la prensa o gente del exterior. Pero de tu afición, de la afición del Atlético de Madrid, no sé cómo te sientes cuando te llega que hay gente cada vez con más dudas o más run-run. Que tienen dudas sobre Simeone y sobre el equipo. A esa gente que quizá algunos están dejando de creer, ¿qué les puede decir Simeone? Exigirme más. Darle más, porque nunca fui a pedir absolutamente nada. Entiendo y convivo en mi forma de vivir de qué hay que dar. Y yo, nosotros, el equipo, todo el grupo, tiene que dar más. Porque la gente va a estar. La gente quiere ganar, la gente quiere ir a ver un espectáculo, la gente quiere, ante el horario, me imagino que son un domingo, dos de la tarde, ir con muchos hijos a ver el partido y quieren pasar un buen momento con sus hijos. No creo que vayan dispuestos a pasar un mal momento. Entonces, nosotros somos los que tenemos que dar para que esto suceda. Sergio. Hola, Cholo. Sergio Picos de As. Yo quería preguntarte por el estado físico de Llorente, Coque y Lemar. ¿Y cómo ha echado el equipo de menos al centro del campo que fue titular en el último título de Liga? Bueno, ellos convivieron una temporada fantástica. Cuando todos me criticaban que Coque jugaba de medio centro, que no me olvido. Porque decían que no era medio centro, que no recuperaba. Pero bueno, logramos convivir con esa situación y llegar al objetivo más grande, que fue ganar la Liga con Coque de medio centro bajo. Y Coque es muy importante para el equipo. Lo mismo que Lemar, porque tiene un juego diferente a todos los mediocampistas que tenemos nosotros, con mucha más velocidad en la transición para poder atacar, eludir, sacarse gente de encima. Los otros futbolistas son más similares. Axel, Rodrigo, Condovia. Con características también diferentes. Y Marco también es un mediocampista delantero. Que el año de la temporada que ganamos la Liga hizo su mejor temporada. Y no tengo duda que son jugadores importantes para el equipo, que no pudieron estar en estos últimos partidos. Ya Marco va a poder estar con Lemar mañana para darnos una mano. Y bueno, buscar, seguir sumando cosas positivas para el bien del equipo. Miguel Martín Talavera. ¿Qué tal, Diego? Miguel Martín Talavera, Cadena Ser. El día del Bayern Leverkusen, a pesar del disgusto de quedar fuera de la Champions, la gente despidió al equipo con una abogación porque el equipo se había vaciado. Algo muy contrario a lo que ocurrió en Oporto, que da la sensación que el equipo bajó los brazos. Yo no sé si en estos días, de cara al partido de mañana, cómo se recupera al equipo más mentalmente, futbolísticamente, para ver una versión más cercana del día del Leverkusen y no de lo que ocurrió en Portugal. Sí, sin duda, y comparto con vos lo que reflejas de la diferencia de un partido al otro. El primer responsable siempre de lo que suceda y de cómo se preparan los partidos y cómo ellos logran demostrarlo en campo soy yo. Y nada, tenemos que obviamente llevar la parte emocional al mejor lugar. Vamos a enfrentar un equipo que compite bien, que si vemos los últimos resultados siempre fueron cortos. Tiene un gran entrenador que gestiona muy bien sus equipos, lo ha hecho muy bien en su etapa anterior en Granada. Y bueno, está buscando encontrar su mejor versión en el español. Un equipo que va a jugar segunda pelota, que va a jugar seguramente 5-3-2, casi seguro estoy. Invitándonos a tener errores, invitándonos a ponernos nerviosos, invitándonos a tener ansiedad, invitándonos a apresurarnos, invitándonos a que el partido, los minutos corran. Y bueno, nosotros tendremos que entender todo esto para hacer el partido que queremos hacer. Hola, Diego Isabel Romero para La Sexta. Decías el otro día en Oporto que la Liga había que cuidarla, que necesitabais cuidar la Liga. Y un poco en la línea del compañero de antes, ¿en estos cuatro días da tiempo al equipo a recomponerse, sobre todo al Cholo Simeone, para centrarse en la Liga? Bueno, claro está. Hemos tenido el luto del día posterior, porque también si a uno no le duelen las cosas, entiendo de que no está bien, de la misma manera que uno disfruta y festeja cuando le toca ganar, tiene que estar mal cuando las cosas no salen como uno quisiera que salga, o la responsabilidad que uno tiene en esa situación. Pero bueno, la vida continúa. Y a la noche vuelve a salir el sol, por la mañana, o no. Pero vuelve a salir el sol, acá sobre todo en Madrid. Así que esperemos que mañana tengamos un buen día. Última pregunta, Pablo Egea, a la izquierda. Hola, Diego, ¿qué tal? Pablo Egea de Marca. Te quería preguntar, normalmente cuando se ganan, siempre dices que lo importante es ganar, da igual cómo, hay que ganar, pero normalmente las derrotas es distinto. Pero cambia mucho perder de una forma o de otra. Quizá la forma en la que se perdió el otro día en Oporto es lo que más le duele. Sí, porque no fuimos nosotros. Porque desde el arranque del partido no pudimos representar el partido que queríamos y sobre todo la jerarquía que tiene este equipo y el trabajo que viene haciendo. Pero pasó, hay que asumirlo, hay que ver la realidad, hay que buscar trabajar y más que nunca, partido a partido.